La verdad es eso la pensaron en eso en el semestre Bueno, lo hago Si Después Y que lo detiene La verdad el paso La verdad que el paso está algo carito Mi paso está muy caro Como millón o algo creo que es la vuelta Si cae Vea que yo estoy averiguando el pase Y mire que si usted compra el pase de carro También le dan de moto Si Pero o sea Eso es como una maña porque Tampoco es así O sea que no debería ser así de caro, ¿cierto? Yo le tengo Si O sea, a mi se me hace extremadamente caro Porque o sea, le colan aún no es el pase Que venía siendo el pase de carro y moto Temas gente en el techo Hay uno en esta casa Y nos dispara desde la montaña Ay, joder Ay, joder Ay, joder Atrás, atrás, atrás Nos vienen de atrás No le hay uno al frente Sí, lo sé Te doy la verdad Me tengo que esconder, me estoy curando Vale, creo que mejor nos metemos en la casita porque nos viene Se me hace Aquí te 26 Ya le doy Ah, cuarto Un 5 de día Eh, tenga Le doy la metralleta Ya cogí esta Ya cogí esta Tenemos una en la casa Es de un de atrás Entonces tenga peor El man no tenía más No Fuck El man Sí Ay Sí, yo la escogí Pero espera, espera El tipo este Ay, aquí una llamita Estamos ganados Ah, no Esto no Hue puta, güero Bueno, además Esta es la llamita Que no se haga así Hue puta Hola, aquí hay un arma Con panas Tormas Yo ahorita voy por allá Yo le puedo dar Voy Sí, ya A ver Tengo esta Tengo esta Y tengo esta En medio de este, ya No necesito más Ah, espera, espera, espera Si yo tengo marido grande Por lo menos Tengo hacia primero Las minas O No, sabe que mejor Démelo porque Tengo menos video Dale, dale Listo Vamos a ver Si el tipo este Sigue en esa casa Si sigue Está campeando Con la escopeta Entonces tenga cuidado Ahora si yo lo entiendo Es lo de guitarra Tengo que configurar bien Los controles Usted tiene el mouse ese Que tiene las teclas Para evitar al lado Sí, tengo un Ah, fue puta De esta montaña Tengo un teclo de 20 teclas 20 no, sino 11, perdón Ah, tenemos 100 por todo lado Otra vez Marta A segundo Queda otro Ya lo veis Hola, yo no hay O sea Cuántas 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 Bueno, tú lo sepas Tenemos gente Todavía en la montaña Entonces Tengo la cuenta Y tenemos gente Aquí al frente ¿Está conmigo? No Eh, no ¿Voy? Dame esto Está volviendo Hola, hay gente en la montaña Sí Nos están disparando En un inicio Para llegar a nosotros Y bueno Ole Eh, esta armita La que Dispara Y luego recarga No está tan mal, la verdad Con eso maté a los dos No No, la verdad Con eso maté a los dos tipos ¿Pero quita eso? Quita 55 Cada tiro Ah, sí Es que no sé Llegó Tiro granada Y ya no tengo Dale Espera, espera, espera Espera, espera, espera Dale Ahí uno a la derecha Ok No le veo, pero ¿Dónde? ¿No se disparó? ¿Sin querer? Sí, sí Ah, ok, ok El otro Ah, es que se mató Ah, se mató El fusil de asalto No tengo No sé No, ¿se lo pasó? Eh, sí, por fa Ya está Oh, ya Eh, tenga Para que se cure Y tenga ¿Dónde estás? Ah, atrás Quédame Acá Atrás En la casa Ah Ahí tiene Para que se cure Y ya Eso, gracias A la verga Ah, la mierda Ahora sí, gente En 285 En 285 Y en la montaña Donde está marcado Hijo de puta Viene Muerto No me tiras Seguido Queda el amigo Con vida Ojo Está en la montaña Tipo ¿Lo remató? No 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 sé Si vaya Mire Tumbado Hay uno Por allá Y hay uno Que tumbé Ahí mismo Mito Muerto Vale Ayúdenme a buscar Un tipo Eh Había tumbado El tipo Este Pero Ah Creo que Ya se murió Vale Hay uno Por acá Tenga cuidado Tiene Sniper Erra Erra ¿Quién nos disperas? Yo no fui No Ok Pero ¿Quién nos disperas? ¡Ay! Ya se me tañan Marta Marta No ¿Dónde está el otro? Ah ¿Arriba no? Eh, no sé Necesito el Call up Eh, acompáñame por este hidro, por favor Un parce, llegamos a 11 Estamos bien ¿Ah? ¿Qué tengo? No, 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 o sea, nice Ah, ok, ok, ok Es que no lo he entendido Perdón ¿Qué tengo? ¿Qué es ese salpicón? ¿Necesito? ¿Salpicón? Sí, así se le hace Sí, salpicón A ver Voy a ver De este guisaje Ah, eso Vale, pues Tíremelos O sea, no los vaya a lanzar Sino que me los dé para guardarlos Listo Ah, palas Ya no podemos ir por eso Va, vamos La tormenta Apagué el arroyo Qué rico Gracias Gracias Noского De la frente El arroyo Vamos a ver cómo ya llegamos a la sensación Este va en combatel no construye aún, ¿cierto? Dígame Combatel no construye todavía, ¿cierto? O sea, no es un nivel No Pero, ¿se construye? O sea, el que tengo que subir y irse a construir, sí Ah, ok, ok Eso es bueno La verdad que, el que sepa construir en este juego gana Así tengo una puttería paila Por cierto, no tenemos... Coge la altura Ah, sí Coge la altura y... ¡Oh, la gente del frente! Parce, pero la zona Vamos lleno O sea, la idea es irnos moviendo mientras construimos escaleras Así que con eso nos pueden disparar Y la cosa es que hay más gente en otro lado Entonces, pues bueno Muy... ¡Wii! ¡Hue puta árbol! Si quiere, vámonos por zona Y... Y... Coge la altura Lo quito lo construí Take the schu, le quito el schu Take the schu Dead El otro queda aquí adentro Ayuda, ayuda Ayuda, está el bajito, 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 bajito Me mata El tipo no tiene vida Está blanco ¿Dónde está? En la plataforma de metal Pero si quiere, cúrese, no pasa nada Ahí está, ahí mismo De hecho, ahí se está curando Rámpale eso Ah, es verdad que yo cargaba los Splash Oh, que le puede disparar Le hita y le dispara Espera, ponte Dale, espera, ponte Está a su derecha Bueno, fue buena La parte igual Se tiró Atrás Ahí está, arriba Sí, ahí está 27 de vida Ay, fue buena Igual No, 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 no En la parte igual